YouTube, Zoom, blog, bocina. ¡Ay, sus duos! Y ahí viene lo bueno. ¡Miren! T9 Ultra 2 nos acaba de llegar. Vienen de distintas carátulas. ¡85%! Una carátula que suena como carro. Le aprietas al motor, como este. ¿Esto es serio? Le aprietas así. Suena como carro. Suena como carro. Así como bocha. ¡Ch, ch, ch, ch! Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos aquí en HomeWatch 7. Los vas a poder encontrar en República de Guatemala, número 74, en el local 7, Colonia Centro, Ciudad de México. Ahorita te digo cómo llegar. Es súper rápido. Sus horarios de atención son de lunes a sábado de 9.30 a 5.30 y realizan envíos a toda la República con mínimo de compra de 2.000 pesitos. Sus formas de pago en esta tienda es transferencia y efectivo. Y su mayoría es de tres piezas iguales. ¿Qué crees que tienen una súper promoción? Hasta el 15 de septiembre, si tú vienes y mencionas que lo viste con la patch, o sea, tu servilleta, te van a dar precio de mayor desde una sola pieza. Ahí está para que menciones y te den esta excelente promoción. Ya sabes qué tal la información de la tienda, dónde están ubicados y todo el título. Lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y vas a aparecer en una partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. Van a llegar unos relojitos. ¿Qué cosa? Que son Casio, que deben ser ideales para los niños de primaria, secundaria. Ay, señora, me gustó para mí. Está precioso. Está hermoso y de hecho vienen varios colores. Está bien bonito. Vienen combinaciones de negro con rosa, con lila, con olivo. Sí, el verdecito. Bueno, son tipo retro. Sí, bueno, de hecho también hay que andar a la vanguardia, los chiquitines. Sí, claro. También llegaron estos G-Shop, también muy padres. Y todos vienen en diferentes colores. También se hace ideal para niñas o niños. Es opcional. ¿Qué precios van a tener, señora? Estos los tenemos en un precio de $65 pesos. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos modelitos. ¿A qué va? Y tenemos también los Touch. Touch favorito también. De hecho, nos vende bastante bien este. Ha tenido buen despegue. Tenemos en colores, tenemos grandes, medianos, chiquitos. Depende, como les guste. También tenemos colores variados. Muy bien. Aquí también tenemos los que son contra agua. Hay personitas que vienen de la playa o que viven, digamos, en la costa. Son ideales para trabajo, para, no sé, meterse a bañar o que se les olvidó y se estaban lavando el carro. Son ideales estos también. Son contra agua, sumergibles. Muy bien. ¿Qué precio tiene? En un precio de $155 y $165. ¿Y estos que nos mostró primerita? En $70 pesos. Está muy bien. Cualquiera de todos estos Touch, $70. Y tenemos aquí los Tommy. Estos Tommy, de hecho, son nuevos modelos que nos llegaron en diferentes colores, ideales para los caballeros. En un precio de $75 pesos. Bien, pero qué variedad de colores tiene. Y están grandototes. Están grandes, están ideales para los caballeros. Sí. Y acá de este lado también nos llegaron algunos modelitos como este, que es sumergible, 100% contra agua. Esta línea es nueva. Y la verdad ha tenido buen despegue. Son caucho y viene con, es análogo. No sé. ¿Vale? Vale. Igual muchos colores llegaron. Colores también nos llegaron. Azul marino, blanco, negro y rojo. Aquí tenemos los de marca, que vienen siendo como estos. Nos piden a veces mucho lo que es la marca Riser, Tommy, Armani. Estos los tenemos en un precio de $150. Hay variedad. Ok. Aquí tenemos los que son para los niños, ahorita que van a entrar a clase. Vale. Estos están muy padres también. Estos los tenemos en un precio de $32 pesos. Bien baratos. Sí. Y tiene todos los modelitos, ¿no? Niña y niño. Niña y niño. Aquí este es el de niña y acá tengo los de niño, mira. Bueno, miren, aquí hay de vos, pues de Minims, que ahorita está muy buscada por la película. Cars, tengo Minims. Superhéroes. Men 10. Miren, ahí está. Capitán América o Batman. De todos. Y bueno, acá de este lado tenemos los de Kitty, que no dejan de pasar de moda. ¿Cómo los buscan esos? Sí, están muy bonitos. Estos los tenemos en un precio de $55 pesos. Ahora sí que hay de gatito, totalmente a la carita, o así con moñitos. Ay, qué chulo. En un precio de $55 pesos. Aquí tengo estos de aquí que son muy bonitos, tienen diferentes tejidos y colores. Estos los tenemos en un precio de $69 pesos. Esos son, digamos, que para una fiestecita o algo, aquí está el regalo perfecto. Sí, aquí tenemos estos de aquí en un precio de $55 pesos. Son de caucho, diferentes colores y modelos. Bueno, estos son de caucho, tenemos también... Señora, le cambió la voz. Perdón. Soy Alan. Soy Alan. No, no. Estos están en un precio de $55. Algunos son de piel, algunos son de caucho. Cierto. También tenemos estos muy padres. Nos van a llegar más modelos, pero tengo en rosa, bueno, palo de rosa, morado, y color negro. Estos son contra agua. Estos son muy bonitos. Es lo que ando viendo, que tienen harto brillo ahí. Sí, eso me es padre. Para que no le brille más que tú. Sí, ¿verdad? También tenemos estos en $95. Ah, pero... ¿110? 110. 110, perdón. Estos en $110. Miren. También tengo de estos, igual en $110. Cualquiera, son de piel. Ay, me encanta este de aquí. Como que tiene un trenzadito, miren. Estos son de marquitas, ¿no? Ajá. Ah, son de distintas marcas. ¿Qué es la marca? O también manejo los de tubular. A ver, estos de tubular. Estos están muy padres. ¿Qué como de tubular? ¿Eh? ¿O así se llama el modelo? Así se llama el... Ah, pero miren, ese trae una abejita. Sí, esos son contra agua. Como esta marca, es esta marca de caballero. Sí. Yo tengo, es contra agua, pero es de dama. ¿Qué curiosidad es? Hay unos que son de piel, unos de metal. También tengo de metal de dama. ¡Órale, qué padre! Para que vengan a preguntar y a nosotros les damos distintos modelos. Ajá. Tengo todos estos exhibidos, que son la mayor... Bueno, todos son de tubular. Los de metal, doble tiempo. Lo tengo en 275, 230, el de piel, 179. Ay, está padrísimo. Padrísimo, miren, es con una calaca. Ok. Estos en 230 y 298. Que también se tienen sus correos como de piel, ¿no? De piel, todo es de piel. De hecho, este es un poquito más caro porque trae su segundero aparte. Son independientes. Sí. También tengo varios modelos de estas bolitas. Vienen de distintos precios. Este es de 65, de 50. ¿Pero este ya incluye la bolita? Sí, de bien así. Ok. Y es contra agua. Y tiene un año de garantía con la marca. Miren qué padre está eso. Y tienen los... Ah, sí, dice ahí, garantía un año. Ajá. Bueno, aquí viene con su corazoncita. Esto se debe salir bien buena. Sí, está muy padre. ¿En cuánto me dijiste? Bueno, vienen de precios. Hay de 50, 65, 75. Ah, muy bien. Así como para que les vamos a dar distintos modelos. También, no sé si ya les mostraron estos. También tenemos estos modelos. Ajá. Están muy padres. Estos de Kitty están en 85. Vienen de distintas carátulas. 85 pesos. Ajá, 85 pesos. Y es metálico. Está muy padre. ¿Ese también es contra agua? No. Ese es este, no más repelente para salpicadoras. Ok. O también tenemos estos que están en cualquiera de estos, están en 70 pesos. Vienen distintas carátulas. La correa viene así. Sí. Es una como más delgadita. Están muy bonitos. Están muy padres. ¿Va qué va? Tenemos esta línea que es económica. Ajá. Y también es sumergible. Cualquiera de estos modelitos, tú los puedes poner, te puedes bañar con ellos, meterte a la alberca y no les pasa nada. Ajá. Este precio que tienen es de 135 y son cromados, acero y oxidado. 135. Muy bien. Perfecto. Ok. Aquí tenemos relojito de enfermera. Ha tenido mucha demanda hoy en día. Nos piden de broche y de yoyo. Su precio es de 60 y 65 pesos. 60 esos que son los de broche y 65. Los de yoyo. Exactamente. Acá de este lado tenemos lo que es este, estos de aquí, que son deportivos con traguas inmersibles. Los tenemos en un precio de 70 pesos. Ay, qué bonitos colores. Sí. Tengo varios modelitos. Pastelosos. Y también hay negro aquí. Ok. Y bueno, aquí tenemos toda esta línea. Es este 100% con tragua. Es como el que tengo aquí. Ah, miren, sí es cierto. Son de marca Puma, Adidas, Nike, Casio, en un precio de 125 pesos. Vale. Vienen con luz, alarma, cronómetro y fechador. Tenemos el Touch, que es con tragua, en 150. Miren, qué colores tan bonitos. Están muy padres y la verdad vale la pena. Luce muy bien. Ok. Aquí tenemos también los swatches, que son ideales para niñas o niños. De hecho, vienen grabados. Arale. En un precio de 85 pesos. Tienen diferentes colores. Ay, qué padre color ese. Sí. Miren, ahí hay amarillo con negro. Varios colorcillos. Y también tenemos como este, que viene siendo doble tiempo, alarma, cronómetro y fechador. ¡Qué cosota! Sí, sí. Está muy grande. Está muy bonito. A ver, ahorita lo vemos por ahí. Bien. Sí, sí, está enorme ese. Luz, alarma, cronómetro y fechador. Pues sí, ¿cuál es un cronómetro? De 155 y es caucho. Está muy bonito. Está muy, muy padre este modelito. Toda esta línea, aquí alcanzamos a ver. Todos estos son sumergibles, alarma, cronómetro, fechador. Y de hecho, por decir, este que viene con doble función, lo tenemos en 230. Ahí se alcanza a ver que son contraguas sumergibles, acero inoxidable. Sí. Tenemos los que vienen con secundero independiente. Más de 40 modelos diferentes. Igual son sumergibles. Y tenemos la línea económica, que vienen siendo estos. En un precio de 179. Miren este que tiene los números bien gigantescos. Están muy buenos. Por si no alcanzas a ver cómo llevo. Pero son muchos modelos. Sí, son muy buenos. Nos llevaríamos aquí todo el día mostrando cada uno de ellos, pero todos son contraguas. Y tenemos también la línea de niños, que son los Lego y los celulares con su relojito. En un precio de 55 pesos, los robot en 70. Y tenemos lamparitas que vienen con discos. Ay, qué padre. ¿Cómo proyector? Exacto, está muy bonito. Vienen cuatro cambios de discos. Eso lo tenemos en un precio de 60 pesitos. Ok. Y tenemos los cabezones. Esos también son proyectores. Esos los tenemos en un precio de 70 pesitos. Ok. Vienen varios modelitos. Aquí tenemos los que comentábamos de 32 pesos. Miren, más modelitos aquí. Todos esos son ideales para niños. ¿Y a qué bajitamos? Esos son con luz. Son musicales y vienen con luz. Miren, igual de todo Hello Kitty y Froggy. A ver. Ay, qué bonito está. Tengo lo que son análogos y digitales. Esta es ideal para que aprenda el niño a leer la hora. O digitales. Sí, sí es importante. Y mira. Ay, qué chulada. Qué bonitos son esos. Sí, están muy bonitos. Y también tengo aquí otros. Ah, son más grandes estos. Exacto. Estos los tengo en 40 y 37. Y bien bonitos. Y estos los tenemos en 30 pesitos, los de calculadora. Ay, qué padre. Ideales para mí. Aquí de este lado también manejamos toda la línea de Casio. Casio original. Mira, todo este es los clásicos que son análogos y digitales. Hay desde 236 hasta 500 pesos. Ideales. Tenemos mico, el caucho. Sumergible, 100% contra agua. Acer inoxidable. También manejamos los que son de máquina. Tipo Rich Army. Manejamos también lo que es tubular, sumergible como estos. En un precio de $2.30. Los G-Shock. G-Shock de Casio vienen los tipos retro. Muy buscados. Muy bonitos y diferentes colores. Los G-Shock doble tiempo. Vienen diferentes diseños. En un precio de $170. Acerca. Vean. Ok. Acá de este lado tenemos los doble Q. Originales deportivos. 100% contra agua. Tardial. En un precio de $168. Nada caros. También tenemos para los chiquititos. Los pequeñitos también estos camuflajes. En un precio de $184. ¡Ay, qué bonito está ese! Están hermosos. Estos nos acaban de llegar. Miren de flores. Y también son sumergibles. Te puedes meter a bañar con ellos. Tenemos digitales y análogos. Aquí hay tipo vintage, también de colores. Estos también son muy buscados. Ah, ¿como transparentosos? Sí, estos te puedes meter a nadar con ellos y no les pasa nada. Tenemos toda la línea de doble Q en correa de pie y correa de caucho. ¿Van a tener el mismo precio o cambios? Este, bueno, los precios que mostramos al frente son los precios que damos por mayoreo. Ok, $196 los analógicos, que son estos de allá, ¿no? Ajá, tenemos de $168, $184, $196. Sí, varía dependiendo el modelo y el material. Por decirlo, estos de correa los tengo en grande y pequeño en dos días, que son estos. Tengo la línea de Nikon, que es de lujo, que está en $268. Este viene con un acabado aquí. Y tenemos también los infantiles, que son diferentes. Son muchos modelos. Son sumergibles a $159 pesos. Todos estos. Aquí de este lado tengo lo que son los doble Q de pie, de caballero. Tenemos correa, dama y caballero en $175 y plásticos $139. Nikon es una nueva línea. Tenemos un par de añitos manejándola y ha dado buenos resultados. La tengo en $168. Pero es un bonito reloj. Igual sumergible, ¿no? Sumergible, 100% contra agua. Y es muy bonito y muy elegante. Viene muy parecido a doble Q. ¿Es cierto? Al igual que el de plástico. Y varía por pesos. Son 3, 4 pesos. Realmente es lo mismo. Y también tenemos confechador para dama. A $170. Sí, los de dama delgaditos, ¿no? Sí. Aquí tenemos la línea de Vileda. Esta marca, a mí en lo particular me gusta mucho. Porque es acero inoxidable. Ah, ok. Y de verdad, créeme que es un buen reloj. Es un buen regalo para papá. Este lo tengo en $280. Y doble tiempo, $320. Pero viene muy bonito. Y nada caro, la verdad. Para un regalito está muy bien. Sí, esta línea es muy, muy... Y aparte porque pueden venir a comprar desde una sola pieza. Ya nos dio la señora una promoción. Claro. Mayorea una pieza. Tenemos la línea de Tubular. Tubular maneja más de 20 modelos diferentes. Doble tiempo. Ay, sí, está hermoso. Todo el mundo. Cromados, dorados, azules, combinados. Y también es 100% contragua. Es análogo y digital. Este lo tenemos en un costo de $2.75. Ahora sí que... Está padrísimo ese. Está... Y pesa, ¿eh? Me lo llevo. Ay. Sí pesa, ¿verdad? Sí. A ver. No, sí. No, con este doy un catorrazo bien bueno. Sí, está muy, muy padre. Y tiene modelos muy bonitos. Este está padre, que va a la vanguardia. Aquí podemos ver, vienen varios modelitos. Y diferentes. Sí, están padres, la verdad. Tenemos los sencillos, es de la misma gama de ellos. Este lo tenemos en $2.30. Ay, me encantan así negros, se ven bien bonitos. Como elegantes, la verdad. Sí, vienen brillosos y mates también. Mirina, ya hay otro modelito. Están bien padres. Ajá. De hecho, las calaveras están de tendencia. Ahorita que... Sí, es lo que ando viendo, que las están pidiendo muchísimo. Yo tenía la idea que era nada más el Día de Muertos. O sea... Aparte, ya se viene ya de muertos. Ya se viene. Se pueden anticipar el regalito. Mirina. Y vienen de calavera, vienen como cuatro modelos diferentes. Ya sea que lo quieran en este tipo de material, en piel o en caucho, los manejo. Y son contra agua. Qué bonito. Están bien, bien padres. Y sí los piden mucho los de calavera. Sí. Es que son diferentes. Sí, la verdad es algo fuera de lo común. Tenemos aquí lo que son imitaciones, Nibada, Armani, Emporio, Lacoste. Estos los tenemos en un precio de $135. También, si quieres para revender, puedes empezar con esto. Tenemos los Rolex. ¿Cómo van estos? En $150. Realmente está a muy buen precio y vienen diferentes modelos. ¿Y por qué en la tienda lo venden más caro, señora? Ustedes preciazos, ¿verdad? Sí. No, es que aquí en el centro vas a encontrar siempre cosas muy bonitas y a muy buen precio. ¿Como eso que tiene en la mano? Este es un Chanel. Es totalmente con piedra. Ay, qué bonito. Y lo tenemos en un precio de $195. Tengo Chanel y MK. El MK viene así. A ver. ¿Qué tal están buscando esos que vienen con muchos brillos? ¿Qué crees? ¿Que les llaman los buchones? Sí. Me dicen, ¿tienes algo buchón? A la gente que es fanática de los brillos. Ajá. Pues mira. En otros estados se han de vender muchísimo, ¿no? Bastante. Esto, ¿qué crees? Como pan caliente. Se me agota muy rápido. A decir verdad, esto se agota muy rápido. Este tiene una función, es un Rolex. Ajá. Mira. Este lo tenemos en 200 días. Miren qué bonito. Están muy bonitos. Lo que también ando viendo es que a los relojes se le puede ganar bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Realmente este es un accesorio que no deja de pasar de moda. No, siempre se ocupa. Exacto. Y tenemos los digitales también. Para quien a veces no lea, bueno, o no sabe leerlo. Tienen las manasillas. Ajá. De hecho, sí me ha pasado, ¿eh? Tengo mucha, este, ahora sí que hay varios librositos que, o personas que me dicen, véndeme digital porque esto no le sé leerlo ahora. Es bien difícil. Esto viene, mira, con luz, alarma, cronómetro y fechador. Esto lo tenemos en un precio de 180. Muy bien. Mucho brillo. Mucho brillo. O sea, dama, caballero, es unisex. Y aquí tenemos de varios modelitos, de varias marcas, Versace, Tommy, tenemos Dior. Andan entre los 140, 150 y 170 pesitos. Ajá. Todos estos. Varía, depende del modelito que tú elijas. Ajá. Porque algunos vienen con mucha piedra. Este, en lo personal, por decir Omega, es muy bonito. Viene muy este. Ajá. Finito. Miren. Qué bonito está. Y está muy, muy bien este hechecito. Viene marcado. Ajá. Es importante ver que venga de todos los lados. Ajá. Bien. Casi, casi auténtico, ¿no? Es mejor. Igual, ¿cambian como los tonos? Cambian los tonos. Tenemos dorados. Aquí podemos ver dorados, combinados, plateados. Vienen en Dior, Fossil, Omega y creo que todavía por ahí andan unos Chanel. ¿Por qué ha tenido buen despegue de este? Tenemos aquí los Rolex para damas. También los Rolex son muy bonitos. Ay, qué bonita está. Me voy a hacer la sorprendida. Sí, ¿verdad? Ay, dice, un Rolex. Un Rolex. Mira. Sí la quisiera. Están muy bonitos. ¿Y qué crees? Que se ven muy elegantes. O sea, se ven muy fuera de lo común. Ya nos anduvimos probando unos. A ver cuál nos queda con el outfit. Outfit. Exacto. Este está muy padre. Ya anteriormente lo hemos publicado. Pero no deja de venderse. Siempre lo piden y lo vuelven a pedir y nosotros no lo dejamos de traer. Mira. Es un Guess. Viene muy bonito. Viene grabado. Es importante ver. Esto es grabado. Sí. Todo esto es grabado. Es un Guess. Lo tenemos en 170, varios colores. Tenemos Gold Rose. Tenemos dorado, plateado y combinado. Está muy bonito. Está muy bonito. Aquí tenemos algunos otros modelitos. Que vienen variados. O sea, de hecho aquí tenemos todo un surtido de todo. Miren que es el Toast que yo creo que se debe vender muchísimo. Sí. Chanel. Rolex. Aquí tenemos estos otros. También de Mekka. Ajá. Desde 65 pesos, 135 hasta lo que es de mil pesos. ¡Guau! ¿Hasta de cuánto? De mil pesos. A ver. ¿Cuál es ese? Ahorita te lo muestro. A ver, vamos a ver ese de mi mamá. Espera, pues es que ya... Mira, tenemos un Lombok. Esta línea es muy confiable. Es 100% contra agua. Y este maneja más de 50 modelos diferentes. ¡Qué bonito es! Este está muy padre. Lo tenemos en un precio de 230 mayoreo. Aquí te muestro algunos para que te des una idea de todo lo que maneja esta línea. Son muchos modelos. Muchos, muchos, muchos. Ajá. Tienen sin brillos, con brillito. Ajá. Tipo Rolex. Este tipo Armani. Un long jeans. Sí. Este... No, o sea, vienen de todos. Realmente te enamoras. Y vienen todos los tonos. Azules, cromados, negros, combinados. Ya es al gusto de cada quien. Sí. Ajá. ¿Vale? Vale. Aquí también tenemos la línea de caballero. Que son como estos, mira. Y también vienen tipo Rolex. Vienen varios diseños. Ajá. Igual sencillos 220 y con fechador 230. Pero vienen más de 40 modelos diferentes. Yo les digo, vénganse con dinero. Van a ver uno, pero se van a querer llevar todos. Sí. Están bien bonitos todos. Y aquí tenemos la línea de Casio también. Esta línea se vende todo el año. La verdad les gusta mucho a las señoras. Estas las tenemos en un precio de 150. Varios colores y varios fondos. Tenemos dama y caballero. Así mismo, dama y caballero. ¿Pero el de caballero es delgadito o...? Es igual, nada más con la carátula un poquito más grande. Así otra se lo muestro. Y viene siendo como estos. Ah, sí, está más grandecito. Más grandecito. Sí, se ve mucho. Y este es mediano. También nos llegó un poquito más medianito. Ah, está bien, porque hay de gustos. Dama y caballero, a veces me piden algo más discreto o algo más grande. Ajá. Aquí este. Tenemos ya, bueno, tengo un enfoque en lo que es este. Tenemos este, me encanta. Este acaba de llegar. A ver. Que lo voy a mostrar. Lo tengo en 250. Es un Casio. Terrified. Muy padre. Este es un Casio. Este viene con sus esferitas, doble tiempo, alarma, fechador y luz. Muy completo. Muy completo. Este viene en varios diseños. Y como comentabas, ahorita el negro también ha sido. Ay, qué padre esto. Tendencias muy padres. Este está muy bonito. Ay, no. Azul. Vienen varios diseños. De este vienen varios diseños. Ajá. Está bien padrísimo ese. Y estos los acaban de llegar, de hecho. Para que vengan a pedir esos. Están bien padres. Vienen grabados. Vienen de origen. Sí. No vienen con calcomanía. Todo esto es de origen. Dos cincuenta. Muy completo. Qué caray. Y de aquí también tenemos los U-Block, que nos han pedido mucho. Ay, sí. Me encantaron esos. Están padrísimos esos U-Block. Así es ese. El que parece como el reloj así. La maquinita, pues. Sí, la maquinita, sí. Está hermoso. Como simula la maquinaria. Este lo tenemos en 290. Varios colores. Está muy bonito. Y nos llegó también un Rolex. Este lo tenemos en 340. Este diseño, la verdad, me llegó pocas piezas. Ha estado en el mercado. Créeme que se ha peleado mucho este. Le funcionan las esferitas. ¿Cómo? A diferencia de otros, le funcionan lo que son estos. Estos circulitos le funcionan. Ah, ¿qué serían esos? ¿Cómo se puñan los otros? El segundero, minutero y días, si no me equivoco. Y, ajá, ¿qué? Este, desatornillas aquí. Y activas este. Para que empiece a caminar. Ahí va el minutero. Ahí va el segundero. ¿Ya viste? Sí. Y ya empezó a caminar la manecilla de abajo. Que es el segundero. A ver si le alcanzan ahí, pero sí. Hacer un enfoque. Ahí está. Ahí está. Se ve perfecto. Está padrísimo. Y enroscas nuevamente. Entonces, ese es el más peleado. Sí, es que algunos, porque sí tengo muchos. La verdad es que tengo muchos modelitos que estos nada más lo tienen de adorno. Y simula lo que es esto. Este sí le trabaja correctamente todo. ¿Todo? Todo. Está muy bonito. Lo tengo entre las 40 pocas piezas. O sea, que aprovechen porque tarda en llegar este. Sí, para que vengan. Hay charco de lodo. Aquí se pelean todos los sábados. Los señores. Sí, de hecho, ¿qué crees? Que sí está muy peleado ese reloj. Y tenemos también los automáticos de rama. Volvieron a llegar estos, que son los Rolex. Ay, qué bonito. O sea, no nada más los hombres, también las mujeres. Me encanta de atrás, señora. Me ganó ese reloj por eso. Está hermoso. Este lo tenemos en un precio de 350. Colores, cromados, dorados, combinados. Está muy bonito este. Sí, sí, está padre. Aquí, bueno, estos son una, digamos que son como el de dama, pero este, otros modelos. Armani, Rolex, son varios diseños. Es que tienen un chorro de modelos, ¿eh? Sí, o sea, aquí nos llevamos días viendo todo esto. Miren. Y todos son automáticos. Sí. Ya es elegir para el gusto de cada quien. Hay quienes son fanáticos de Rolex, hay quienes piden mucho lo que es Armani. Aquí tenemos también como estos dos que son a prueba de agua, 190. Y le funciona perfectamente el minutero. Y bueno, aquí tenemos otra línea de hublo que este es, este doble, triple A. Esta línea de triple A es también muy confiable. Es muy diferente a la que te mostré anteriormente, este de Royal. Ahí tengo algo con los relojes negros. Están bien bonitos. Este lo tengo en un precio de 320. Es un poquito más caro que la otra. O sea, aparentemente tú los ves igual. Pero en realidad no, son diferentes los precios. Este es un poquito más caro que este. Ese si no los minuteros y todo eso. Bueno, el segundero y todo eso. Este. Pues igual le funciona en esta parte, por eso es un poquito más caro. Sí, sí, sí. Hace la misma función que el otro. Ay, qué padre. Mira, ya empezó a caminar. ¿Listo? Sí, está muy bonito ese. Está muy bonito. Aparentemente se ven iguales, pero no. Son diferentes. Son diferentes. A este sí le funciona todo. Aquí tenemos también los B-Shop de Casio. ¿Listo esto? A ver. Ahorita nos estamos tirando. Se está grabando esto. Mira. Esto lo tengo en colores también. Los G-Shock no pasan de moda. ¿Es como que un chocolatito? Un chocolatito. Tenemos en combinado negro con dorado, plateados y dorados. Estos los tenemos en un precio de 180. Ya vi el doradito y se ve, hijo. Están hermosos estos. Sí, son muy padres. Y bueno, aquí tenemos un enfoque de que tenemos otros modelitos. Como Indicta, este es uno de ellos, entre ellos, en 240. ¿Qué esos pueden ser como para mi caballero? ¿Qué te crees? Que yo les veo mucho a las chicas, es a lo que yo veo. Me doy cuenta que también usan los relojes toscos. Ahorita yo traigo uno pequeñito, pero a mí en realidad me usan grandes, así, grandes. A mí también. Soy tan áfrica de los grandes. Y me fascina, no sé, siento que a los chiquitos nada más no. Y eso porque fue un regalo, pero realmente a mí me gustan grandes. Estamos igual, estamos en el mismo equipo. No importa que venga de tenis, pero ya vengo de reloj grande, de verdad. Miren este también. Lo de, puedes decir, aquí tengo lo que son estos igual, que son de 335 de marca y tenemos doble tiempo. Este su precio es barato. 155 doble tiempo o tarde. Es como el que veíamos allá afuera, ¿verdad? Parecido, pero... Creo que está un poquito más pequeñito este. Es un poquito más pequeño y la verdad el precio no está caro, 155. Y trae los dos. Sí, luz, alarma, cronómetro y fechador. Excelente regalo. Muy completo también, sí. Aquí hicimos mi tiradera. Sí. Y tenemos los doble tiempo. Fíjate que tengo clientes que a veces me piden que no venga de marca. No, vale. Más que nada porque a veces me dicen que ellos, a veces le ponen un logotipo, X, ¿no? Estos vienen limpios, por así decirlo. Son doble tiempo, luz, alarma, cronómetro y fechador. Lo importante es que son a prueba de agua. Eso. Y pesa. Los tengo en un precio de 158 pesos. Sí, se ve un reloj muy grande y pesado, la verdad. Pero realmente ideal por si en fin de año quieren una empresa, no sé, quieren mandarle a hacerle una dedicatoria, un logotipo. Este es ideal. Tengo varios modelitos en este. O sea, que aproveche. Marquen, ministros, empresas. Busco trabajo, ¿no? Porque me regalen un reloj, ¿verdad? Ah, sí, la verdad. Porque está muy padre. Tengo clientes que de verdad quieren darles un presente a su personal y me vienen a buscar lo que, en sí, más los relojes. Y la verdad es un buen regalo. Este es un diésel doble tiempo, muy parecido a los tubular, pero este es un diésel. Este está igual. Es que, muchachas, todo está padre. Sí, este lo tenemos en 250, pero pues es una réplica de diésel. Sí. A este sí le funcionan todas las esferas, que es donde manipulas el digital. Ok. Vale. Vale. Ok. Bueno, y aquí ya terminamos con todo lo que es este. Este es igual. Y bueno, que es de lo mismo que comentábamos, parecido a todo esto, ¿sale? Muy bien. Nos vamos con los vintage económicos. Estos los tenemos en un precio de 65, 95 y 165 con doble tiempo. Sí. Y regularmente los normalitos en 120, todos, dama y caballero, nos acaban de llegar. 120. Vintage, no deja de pasar de moda. No, se venden un buen. Memorias, aquí tengo lo que es pila económica y de línea. Todo eso es de larga duración. ¿Más o menos qué precios? Tenemos entre lo que son de 20 pesos económica, 38, 79, 45. Oiga, ¿y esas pequeñitas para qué las ocupan? Fíjate que veo que para las motos, ves que traen un chicharito, ocupan eso y para los timbres de casa. Miren. Tenemos todas las medidas para básculas, para lo que son glucómetros. Le dan muchos usos a todas estas pilitas. No nada más para el reloj, es para todos. Y aquí también manejamos lo que es la memoria. Micro SD desde 8 gigas hasta 256 gigas. Estos son los precios por mayor en un. Sí, hay desde 55 pesos las de 8 gigas y la más grande yo creo que es... 414. Pero es ya de 256. Hablamos ya de una capacidad muy muy grande. Y USB tenemos en marca Kingston, Outlet, Adata, Ion, Silly Power. Ahorita no tengo, pero manejo también Verbatim, Memorex, Kodak. Muy bien. Todas esas marcas realmente son las que manejamos nosotros. Y aquí, bueno, tenemos también lo que son cablecitos, clavijas de la línea de una hora. Realmente la marca es muy confiable. Ay, sí. Yo siempre la recomiendo, será muy buena. Y tenemos este Bluetooth también de los JBL en un precio de 299 pesos. Y viene con pantallita. Está muy bonito. Cabe mencionar. Y también me llegaron unos de 350. A ver. Que son como estos. Uy, esta perla los tiene en su casa. Están hermosos. Salen muy buenísimos. Muy, muy padres. Con este todo completo. Puedes contestar, llamar, escuchar música. Es como un teléfono, pero en unos audífonos. Exacto. Es increíble. Y tenemos estos otros. Sí, los de iPhone. Están muy bonitos. La verdad, vale la pena que vengan a visitarnos y vean todo lo que manejamos en esta tienda. Ahorita que van a entrar a la escuela los muchachos, esta viene muy completa. De hecho, trae 33 funciones más que la 82 MS de Casio. Sí, es cierto. Esta viene con 273 funciones. Ideal a nivel preparatoria. Realmente viene muy bonita la calculadora y la tenemos en un precio de 260. Viene muy completa y es original. ¿Vale? ¿Y estas qué son más sencillitas? En 20 pesitos escolares, 4 colores. Ah, están muy bien. ¿20 pesos? Y colores bien bonitos, pastelosos. Están muy bonitos. Bueno, aquí tenemos, aquí arribita, tenemos todas las originales. Que son de Casio, desde una básica que es la 82 MS con 240 funciones. Sí, sí. Tenemos la 82 ES de 294 y la más completa que es de 576, que es la de más de 400 funciones. Ahora sí que a ustedes vengan a visitarnos porque aquí van a encontrar de todo. También manejo como para negocios. Que son las grandototas. Exacto. Todas esas calculadoras son para negocio y son originales. Tenemos desde una pequeñita hasta una más grande. Ahora sí que a sus necesidades. Igual varían los precios, ¿no? De todas. Tengo la City, si no es es original. La tenemos en un precio de 138 pesos. Está re bien. Aquí ahora sí que para todos los gustos tenemos para negocio. Es como la que yo manejo aquí. De hecho voy a mostrar una para que la veas. A ver, para no quedarnos con la duda. Sí, esta es original. Todas estas son originales. Esta está ya muy viejita, pero créeme que es bien confiable esta calculadora. Tenemos así y tenemos más pequeñitas. Ya es al gusto de cada quien. Tenemos audífonos de todas las marcas, Bluetooth, bandas, sí. Estas bandas. ¿En cuántos en esas? En 50 pesos. Y tenemos los Bluetooth con cablecito, audífonos de todos los modelitos. Y bueno, ahora sí que son manos libres. La mayoría de todo esto es manos libres. Sí. Que igual unos precios aprox. Tenemos desde 12 pesos. ¿Qué es este? Mira, 12 pesitos hasta lo que son, no sé, 45 pesos. Que son de línea ya de Vimex, un poquito más caros. De hecho, en la otra tienda, que es de electrónica, es lo mismo, nada más que ellos manejan un poquito de mejor calidad. Ya manejan otras marcas y otra gama. Aquí, por decirme, dejamos todas las correas, que ahorita en un momento te va a mostrar el chico, los smartwatches. Todas las correas, ya sean, vengan así como esto. A ver. Como estas, como onduladitas. Como onduladitas y lisas. O, si quieres, así camuflajeadas, con colorcitos, también las vendemos. ¿Y esas en cuánto van a estar? A 30 pesos. ¿Cuálquiera? Cualquiera. 30 pesitos. Tenemos tamagotchis. Todos los tamagotchis hay diferentes, corazones, dinosaurios, a 30 pesitos y a 35 como este. ¿Qué es ese? ¿Puppit? Puppit. El Puppit lo tenemos en 35 pesos. Está muy bien. Tenemos fundas para los iPods, porque también vendemos iPods. Sí. En 45 pesos, diferentes diseños. Bien de los Minions, hay del honguito de Mario. Capitán América, por superhéroes. Loxo. Loxo, de todo. Y tenemos también audífono, ya sea que lo quieran por paquete o individual. Sí, una piecita. Ajá, manejamos el mayoreo desde lo que son tres piezas, igual de todo esto. Miren todo esto, que son los audífonos. Y ahí precios viene económicos, $19.50. Pero es muy, ¿qué crees? Excelente calidad, la marca Vimex. Es excelente calidad. ¿Sale buena? Sale muy buena. Es muy impactada. Es muy en perfume. Y aparte, ¿qué crees que tienen este? Es superba, se escucha padrísimo. Este lo busca mucho la gente. Este modelito en especial lo busca mucho y el moreca que tengo aquí. ¿Qué es este? Se escucha muy bonito. ¿Pero el mismo precio, $19.50? $19.50 y $26.50. El de perfume sí es un poquito más. Sí, otra calidad. Y aquí tenemos algunos que son de marca. Con estos tenemos de $95.00 para todo. Sea unisex, dama, caballero. Aquí es ya elegir. Llegaron estos nuevos de Rolex en un precio de $85.00, diferentes colores. Los de Kelvin Klein, igual. Aquí tenemos Adidas, Lacoste. Y estos que no dejan de pasar de moda. Están bonitos. De $95.00. Realmente es un bonito reloj. Sí, miren, se ven bien padres. Vienen colores. Y también son resistentes al agua. Fíjate que sí me han dicho que se han ido a balnearios y no se les mete el agua. También eso es bueno que los mismos clientes nos hagan saber si son buenos porque ellos se los llevan. Sí, para recomendarlos también. Sí. Mira, tenemos ahorita este swatch que nos acaba de llegar. Lo tenemos en un precio de $105.00. Y tenemos Bon Black, algunos de Marvel. Entre $135.00 y $170.00. Dependiendo. Aquí tenemos Pilita. Para, igual, esta es genérica. A diferencia de la que mostramos ahorita. Sí. Esta es opcional. Que a veces la quieren para juguete. Ah, sí. Estas son auditivas. ¿Qué te crees? Que estas en un principio, a decir verdad, yo tengo ya tiempo manejando este giro. No se vendía mucho. Pero hoy en día se vende bastante bien todo para el aparato auditivo. Sí. Son diferentes tamaños. Todas son para aparato auditivo. Ay, qué bueno, porque sí lo preguntan, ¿dónde? Y sí, se les dificulta. Y en los centros comerciales me ha tocado ver que son carísimas. $150, $200.00. ¿Y así con usted? $84.00 cualquiera de los cuatro modelos. Y Renata es muy buena marca. Es una, la verdad, es muy duradera. Ajá. Y los Smart. Tenemos doble Q. Contragua, 100% contragua, en 225. Bien, aquí está el... Ah, sí está padre. Parece un rol de canela. Está muy bonito. Ándale, sí. Oye, sí. Y yo, sí. Así pídanlo. ¿Me da el de rol de canela? Me da el de rol de canela. A ver. Estos son con fechador. Estos los tenemos en $2.89. Y varios diseños. Y varias carátulas. Luce bien padre con el negro y el dorado. Se ve muy bonito. Sí, cambia. Muy, muy bonito. También lo tenemos de caballero. Al mismo precio. $2.89. Original, sumergible. 100% contragua. Tenemos, aquí puedes hacer pareja. Ah, esos duos. En $230. Y son contragua, la línea es muy confiable. 100% contragua. Bien, para los... Ahorita le voy a encasquetar una vez. Dice, ahorita, mira. No, para que vean. Ah, porque iba a decir, no, es que la señora tiene puros desiguales. No, no, ahorita le armamos un precio. Para que vean que es de mi propiedad. Tenemos control remoto que son universales. Ajá. Todos estos, de hecho, bueno, son para los smarts. Algunas pantallas a veces no encuentran el control adecuado o el control directo para su pantalla. Este es opcional. Este es universal. Tenemos también para las televisiones análogas. Las viejitas de cajón. Este, el X34, eso es opcional. Realmente es una, digamos, tú lo puedes llevar, te puede funcionar para varias televisiones. Lo puedes programar para 5, 6 televisiones y no se desprograma. Aquí, acá tengo lo que son para DVD. Todavía hay personas que tenemos, este, control remoto. Nuestros DVD hay guardados porque no tenemos el control. Este es universal. Tiene todas las marcas, las más comerciales y hasta las que no. Ajá. Y es bien fácil de programar porque, de hecho, su instructivo viene en español. Y, de hecho, es aquí hecho en México, este control. Esa es una ventaja. Y aquí tenemos para las más completas, que son para las, este, que es claro video, para Roku, y para las análogas también, viejitas, este es directo. Tenemos Roku universal también. Sus precios varían entre 69 y 75 pesos, todos estos. Ahorita que ya se viene la temporada, todo esto. En 49 pesos, 49, con pisaron en 90. Quedé encantada con eso. ¿No doy 20? 54, que son las económicas. Pero salen muy buenas. Sí, para secundaria está perfecto. Tenemos como estas, 88. Este viene con el teclado grande. 59, hay de precios. Aquí tenemos el T800, bueno, son los smartwatches. Vamos a mostrar varios modelos. Sí. Este es uno de los más, este, económicos que tenemos. Bueno, y más completos. Este está en 204. Ya viene con ritmo cardíaco, sentarismo, marca pasos. Recibe y hace llamadas. Este, viene con una correa. Y viene su cargador. Y su instructivo para que lo puedas vincular. Ya tienen calculadoras. La mayoría de, que ya pasa de 200 para arriba, ya es un poquito de gama alta. Muy bien. A ver, ¿y este? Mira, también tenemos este. Este es como para papá e hija o mamá e hija. Ah, viene como kit. Ajá. Ay, lo necesito en mi vida. Sí, para que tenga rastreada la niña. Ay, ¿qué te pasa? Yo le puse un chip en la muela. En la muela, en la resina. Y este es para, este es para la niña, se puede decir. Y este es como para, pues no sé, cualquiera de los papás. Y viene así el kit. Vienen dos correas para el de... Ah, la chica, la niña y el... Ajá. Hasta su cargador, ¿no? Ajá, este es su cargador para este. Para el de niños. Ajá. Pero que igual, como, ¿qué trae? Este, bueno, este ya te maneja lo llamada, remocardía, concentrarismo, marca pasos. Sí, ambas. Bueno, es un poquito más sencillo el de niño. Trae una cámara, yo creo que es para que yo se vincula y tú puedas ver dónde está la niña o algo así. ¡Qué cosa! Y se le puede poner un chip. Ese se me hace como de pareja. Sí. ¿No? No, no. Para cacharlo. Pura tóxica, ¿no? Para cacharlo. Que se le pone el espacio. Este le vamos a poner smartwatch para los tóxicos. Me gusta. Este es el 9 mini. Ajá. Este es resistente al agua. Ok. Este es tía también. Está muy bonito. Sí. Ya viene. Es para, bueno, tengo, ya nomás me queda como uno rosa, pero la mayoría es negro. Ay, me encantan. Están bien bonitos. Vengan por ellos. Son mates. Vienen dos negros. Bueno, vienen dos correas negras y así viene. Igual ya te contesta llamadas. O sea, todo lo que mencioné, tú ya te contestas llamadas. Puedes ver tu catálogo de contactos y así. Calculadora, despertador. Sí viene bastante padre. Y también tengo este, que es igual muy finito como para dama. Este lo tengo en 490. Igual, mira, viene así. ¡Órale! Este lo único que no tiene es de que no tiene para llamadas, pero sí tiene notificaciones, este, ritmo cardíaco. Es un poquito más. Un poquito sencillo, pero a la vez está padre por las correas que tiene. Este ya te incluye dos correas. Ajá. A ver. Viene una blanca. Sí. Y una gris. Es como referente como a la marquita, ¿no? Ajá, de Gucci. Sí. Pues está muy padre y aquí viene su instructivo y su cargador. Y el cargadorcillo. ¿Cuánto? 490. En 490 este. Sí, está muy padre. Ajá. También manejo este, que es como asco para caballeros. Este está en 500. Es el Z79. Miren. Viene así. Es como, bueno, es como metálico. Sí. Sí, está muy padre. De hecho, tiene una carátula que suena como carro. Le aprietas al motor, como este. ¿Esto es serio? Está así. Y suena como carro. Sí, suena como carro. Así como, bocha. No, mira, te los voy a prender para que nada más vean. A ver, para que se vean un quemón. A ver. Ay, prendió de volada. Mira. Así suena, güey. ¡Oh, perrillo! Está muy padre. Está bien padre, ese me encantó. Y traes una correa. Bueno, trae dos correas, una metálica y una de caucho. ¿Esto para qué? Y este es para, este, es para zafarle los pernos. O sea, para ser más corta. Depende de tu mano. Qué curiosidad es. Eso casi nunca viene. Tengo igual este modelo. Es de Z91. Este lo tengo en 448. Mira, ayer te muestro un modelo que es parecido. Se asemeja a este. ¿Qué cuál es? Este ya tiene su pantalla AMOLED. Ajá. Con su sensor de aproximidad. Y... ¿Cómo eso? Hace cuenta que tú le haces, bueno, lo acercas como a tu rostro, a tu cara y prende. Ah, ya. Es como para... Como para los teléfonos que desbloquean y así. Bueno, más que nada es como, porque tú lo traes todo el día así y a lo mejor no, si lo acercas a tu cara, se prende el reloj para que tú veas la hora. No necesitas como pucharle algo. Ajá, exactamente. Para que veas tú la hora. Igual, este también trae su instructivo y trae una correa de su cargador. Este ya es gama alta y su pantalla es AMOLED. Este está muy padre, sí, igual. ¿En cuánto me dijiste? En 448. 448. Sí, está muy padre. Igual, también tengo este modelo. A ver. Este está en 439. Así que así lo muestro. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Ah, sí, está muy, muy padre. Miren, con mucho bling bling. Uy, está bien grandotote. Yo siento que ese es como para dama. Sí, no, si por los brillitos o por los rosajes. No, yo creo que por los brillitos. Este, bueno, no tiene pila, pero ya vieron que sí prendió. Sí, sí. Pero está muy padre. Bueno, este lo puedo preguntar y es como para dama. Ajá. Este está en 437. ¿Aquí tiene la misma garantía? Sí, siete días. Siete días de garantía. Este, mientras no venga estrellado ni estrellado. No, vengan solamente por funciones que a lo mejor no te retenga la carga o no prenda cuando lo cargas. Como de fábrica, ¿no? Ajá, exactamente. Y también tengo otro que está muy, muy padre. Ajá. Jamás visto por el hombre. ¿Por qué? Porque este también trae cámara. Este es el que trae cámara. ¿Qué? Sí, está muy padre. A ver. Mira. Bueno, este trae para su chip. Viene, viene, viene aquí su, viene para que tú metas su chip. Depende de la medida. De hecho, viene afuera. Justo nos preguntaron eso en el video pasado, que si les podrías poner chip, pero sí. Sí, mira, aquí trae la cámara. No manches. Y se mete y la sacas. Señor Limón, no te vas a ir sin... Sí, mira, lo puedes voltear. No, ya sé qué regalarle en el siguiente aniversario, Manu. Ya sabes. Pero, ¿qué onda desde ahí? O sea, te tomas ahí tu... Sí. ¿Qué cosa? Yo nunca he visto eso. La tecnología me está dejando atrás. Sí, ¿verdad? Está muy, muy padre. Este está en 715. Y para el precio, la neta, está bien. Está muy, muy padre. Está muy, muy bien. Y acá... Este nos acaba de llegar. No tiene mucho. Tiene como dos días que nos llegó. Está bien curioso. La suerte. ¿Por qué? Ay, no, ¿qué es eso? Este teléfono, si sirve, le puedes poner tu chip. Y así viene. No. ¿Sí? Sí, de verdad. Ay, qué padre está. ¿Sabes qué? Se me hace muy bueno para venir al centro. Ajá. ¿Verdad? Sí, para que no saques el iPhone. A ver, para que tengan en cuenta, es más chiquito que el que venden en el Oxxo. Ajá. A ver, ¿cómo la mitad? De hecho, este también ya te incluye la pila, te incluye audífonos. Súper completo. El cargador, el cargador, y viene con el reloj. Igual, este ya te contesta llamadas, ritmo cardíaco, sentarismo y marca pasos. Y el teléfono ya se ve en WhatsApp, Twitter. Ya no quieres nada. Nada, tampoco, ¿eh? Pura llamadita. Pura llamada, sí. Órale, este está increíble. Sí, está muy padre. Este está en 750. Para que vengan a preguntar y vengan por unas dos piezas. Dos, toda la caja. Toda la caja, por favor. A ver. También tengo este. Ay, sí. Sí, sí, sí. Me encantó ese. Este es el Z20. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete correres. Y viene con su reloj. Viene y su mica. Para que no se raye y así no se maltrate tan rápido. Cierto. Igual, este ya te contesta las llamadas. Así como ya se había mencionado. Viene su instructivo, pues para que vengan a... Ay, qué cosota. Es que tiene muchas cosas ya. Sí, tiene bastantes cosas. Y pues mira, puedes cambiar cualquier correr que quieras. Depende el OVNI. Este está en 350. Este es igual como el que trae el teléfonito. O sea, trae su pila, sus audífonos. Es más que nada como para los que usan iPhone. Este, te incluye el cargador inalámbrico, el cable, el cubo y la pila. ¿De plástico? De emergencia que se pega atrás. Viene muy completo también. Sí, viene muy completo. Y viene con sus audífonos, pero... Sí. ¿Qué más queremos? El iPhone. Sí, está muy padre. ¿En cuánto? Este está en 650. También me lo llevo. Todos estos que están voy yendo aquí y me lo llevo. Estos son para ella. ¿Y este? Este. No. Viene así. Este ya también te recibe llamadas y contesté llamadas. Trae dos correas. A ver. Una de metal y una de caucho, exactamente. Su cargador, su cable. Y su instructivo. Este, este te maneja la, ya te maneja la inteligencia chat GTP, el maps, altavoz, notificaciones. Sí, todo eso, está muy padre. $369, te maneja estas aplicaciones. Está muy completo para el costo, la verdad está muy padre. Lo manejo en negro y gris. Ya no quedan muy pocas negras, así para que se avienten rápido para acá, porque si no... Sí, sí, menos una. Menos una, porque... Ya me lo llevé. Y este... Este... Yo ya quiero ver ese kit que acabo de llegar, porque está increíble. Gracias. Hablé un reloj. Hablé un reloj. Este lo tengo en una empresa de $600, Eddie. A ver. Este es, bueno, a lo mejor hasta para ti. Es muy finito. Gracias. A ver. Este posiblemente prenda. Ahí está, mira. Ah, prende como el iPhone. Ajá. Y ahí está, miren sus cosos. Ah, justo, es como uno de... ¿Cómo se llaman estos de iPhone? Ajá, el Smartwatch. Este, mira, viene para hacer llamadas. Viene con el catálogo para que te crees un número. Este, contactos recientes. Y viene hasta con juegos. Mira. No, ya estás demasiado. Está bien padre. Estos son $600. Este está increíble. Y ya se quedó media hora aquí jugando, ¿no? Sí. Ah, mira. Este también tiene... Ay, está padrísimo. La del motor. Es de la misma marca. No, está increíble. Sí, está muy padre. Sí, está muy padre. Este está en un costo de $600. $600 pelucho dólares. Viene con su correa. Así es. Vamos, ya vamos a acercarnos al estuche que viste. Sí, quiero ver ese. Ya estoy seguro. ¿Qué? Ya me dijeron el precio. No creo en sus precios. No creo en sus precios. Ya se lo espalieron. Sí, me van a encantar. Este está en un precio de $715. Este es más que nada igual para dama. Ajá. Tiene su pantalla AMOLED. Ajá. Miren qué bonita es. Ajá. Ajá. Es igual mini. Es muy, muy pequeño. Está muy padre. Ajá. Está muy padre, muy pequeño. En $715. Viene con todas estas funciones. Llamadas, ritmo cardíaco, altavoz, alarma, marcapasos. Lo del sueño. Ajá. Velocidad y todas esas cosas de los chicos deportistas. Ajá. Vale. ¿Y este? Este es uno como el que te mostré de la cámara, solamente que este no te incluye cámara. Este viene, este... Viene con... Pues, trae el chip. Ajá. Bueno, también puedes poner un chip. Puedes poner este... Bueno, trae el chip y ya tiene para WhatsApp, TikTok, Facebook y puedes descargar cualquier aplicación. Ah, sí, tiene la presta. Viene con su correa y todo. Sí, también tengo este. Está en... Ah, 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 en $748. A ver, ¿cómo se hace? Este está muy padre igual. Mira, este es un mini, igual para dama. Es que luego suena venir a preguntar y luego no tenemos. Y ahorita que tenemos, mira. Está más chiquito. Sí, está más chiquito que no. ¿Te sorprendiste? Sí, no la había abierta, la verdad. Y ya viene dos correas igual. Y vienen muy, muy chiquitas, son muy padres. O sea, viene con tres correas diferentes. De hecho, ¿cómo se hace? Sí, viene con tres. Y no sabía que los vendían. Y no sabíamos que los vendían. No, 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 híjales. ¿En cuánto? Este está en un precio de $748. Urali, pero es mini. Es un mini. Muy mini, muy mini. Y este, ya, por favor. Ya no saques más. No, yo quiero ver este. Ya, sí, ya vamos, ya vamos para allá. Mira, este es para dama. Me encanta. Sí, yo creo que sí es para dama. Definitivamente sí, mira. Y viene así en color, color. Sí. Y viene en negro, en blanco. Y viene así con su reloj. Pero ese sí es el normalito. Ajá. Bueno, también te contesta llamadas. De hecho, sí, tiene varias aplicaciones igual. Ah, ok. Ritmo cardíaco, sentadismo y marcapasos. Sí, está muy padre. Este está en $245. Ah, está súper bien. Para el regalito sí está muy bien. Porque trae joyería, su reloj normalito. Sí, para la novia, para... La amante. La amante. Hoy, hoy. Se ve. Ahí le hablan. ¿A quién cuenten el chisme? Este está en $490. ¿$490? Este es contra agua. Bueno, resistente al agua, pues. Viene con su verificación de IP67. Este... Pues para que lo puedas sumergir un poco. A lo mejor, si a lo mejor te lavas las manos, no pasa nada. No le llega a caer. Está muy padre. Igual ya te contesta llamadas y todo lo que te mencioné. También está muy completo y muy económico. Sí, está bien padre. Sí, ya llegamos. Ya llegamos. Miren. P9 Ultra 2. Nos acaba de llegar. Uy, qué tanto viene ahí. Bueno, viene el reloj, que es de muy buena calidad. Ya también tiene su altavoz para llamadas. Tiene varias correas. Tiene una, dos, tres, cuatro y una de tela. ¿Sí? Vienen varias correas. No son mucho romir. Vienen con su cargador. Y ahorita les voy a mostrar los audífonos. Este es su cargador. ¡Qué bonito! Y el cable para los audífonos. ¡Ah, peruchos! Miren qué padre. No, no se van a creer. Sí, no se van a creer. A ver, díselos tú. ¿Se los llevo yo? Juntas. Una, dos, tres. ¿Qué? ¿350 pesos? No, me lo llevo. Y vienen distintos colores, miren. Para revenderlo. Para revenderlo. 350, me encanta el parecido. Está muy bien. Se van a ir muy rápido, así que vengan. Rápido. Porque no se va. Ahí viene. Y ahí viene lo bueno. Me encanta esto porque también se pueden preparar para la temporada. Así es. Porque luego andan muy escasas. Día de Reyes, Navidad, todo eso. Sí. Esta es una tablet que nos acaba de llegar. Está en un precio de 1713. ¿Pero qué tanto tiene? Otra vez. Está muy, muy padre. Ya le vi ahí la cosa. Mira. ¿Dónde? Para empezar, para empezar. ¿Dónde? Viene con su teclado. Ajá. Viene con un mouse. Ah, muy bien. Viene con su... Para meterle otra memoria interna. Ajá. Viene con su cubo, sus audífonos, su cable de carga y su lapicito para moverle. Sí, Pim. Y ahora vamos a lo más bueno. Miren. A ver, ¿qué tanto trae ahí? Ya le vi la cámara. Ay, no. O sea, tú estás en el acceso. ¿Dónde está la...? Bueno, es de esa marca. Es de la marca Bosley. Donde revisan los teclones. Ajá. De hecho, la mayoría de los smartwatches que les mostré es de esta misma marca y es muy buena. Pero buenísima, ¿no? Sí, muy padre. Ok. Lo puedes... El teclado es a Bluetooth. También lo puedes conectar y ya. Sí, lo puedes usar a esa para... Esta nos llega de 10 a 15 días. O sea, ¿todavía no la podemos encontrar aquí? No, todavía no. Es exclusivo. Ah. Es un pro de lo que nos están mandando todas las novedades. Ok. Esto nos va a llegar 10 colores que es bonrose, azul marino y negra. Y realmente de verdad se están agotando mucho. Pero nos llega entre 10 y 15 días. Para que vayan haciendo su perigo. Ah, muy bien. Bueno, este viene con cámara, cover, para descargar aplicaciones, reloj. Ajá. Viene con todo esto. Viene con TikTok igual. Sí, bien. Ok. Ok. Yo digo, ¿no? O sea, estamos muy padre. Muy completa. Ajá. Viene Facebook. YouTube. WhatsApp. Ahí se pueden echar los videos. Sí, para reuniones en Zoom. Ajá. Este, despertador, altavoz. Wow. No, pues es un ratón poco así. Sí, está muy padre. ¿En cuánto? Sí, viene en 1713. Vale. Entonces, para que vayan haciendo sus encargos. Porque esta tablet, mira las cámaras. Se parecen a las del iPhone. Sí, está muy padre, ¿no? La pueden encontrar de 10, en 15 días. Vamos a decir más. En 15 días, sí. Ya la pueden encontrar esta, pero pues sí, apúrense porque se agotan bien rápido. Sí, está muy padre para que vengan a preguntar. Muy bien. Esta, bueno, viene igual con cámara, galería, este, para descargar. Play Store. Play Store. Y WhatsApp, calculadora. Y viene con juegos que más aparte son como de aprendizaje. Como que para conteos y así, como para que vayan a aprender como a contar y cosas así. Sí. Vienen varias cosas, igual YouTube, este, Zoom, blog, bocina, este, cámara, descargas, Facebook. Viene con varias cosas así. Está muy padre. Y cámara también. Sí. Lo que está padre, esta es por la funda, porque si se les cae, esto es goma y botan. Sí, está muy padre, mira, viene así. Viene como para que se recargue. Me mataste con eso. Mira el dinosaurio. Qué hermoso se ve. Está muy padre, sí. Igual es de la misma marca que les mostré de la computadora, de la tablet. Sí. Es de la marca Bosne. Qué hermoso. ¿Viene con su cargador y toda la cosa? Sí, mira. Viene así. Ay, miren la mica. Y viene con su mica, sus audífonos, su cable y su cubo. Y su mica. Me la llevo. Te llevas dos. Pero sí, está muy padre. Igual viene. Esta está en 534. Nos llegó este iPhone. Este iPhone. Es el 15 Pro Max. ¿Qué cosa? Es el 15 Pro Max. Así es. ¿Viene con su manzanita y toda la cosa? Sí, mira. No, pues es. Tres cámaras. Viene todo esto para silenciar. Mira. Ya está el silencio. Aúrali. Sí, está súper padre. Miren todo. Viene con todo. Solo que este viene con. Con. O sea, todo es como de iPhone. Pero el sistema. El sistema operativo es de Android. Entonces, este tiene con su Play Store. Ajá, su Play Store. Viene. La mayoría es todo muy parecido al iPhone. La verdad está muy padre. Este. Puedes meterle tu cuenta. Facebook, Instagram. Ajá. Lo básico de un teléfono. Pero en un tamaño real. Ajá. Cierto. Es el tamaño grande este. Grande. Sí, sí, sí. Es el Pro. Este cuenta con un teléfono de almacenamiento interno. 8 de RAM. 8 megapíxeles en su cámara. Y es el iPhone 15 Pro. A ver, está buenísima la cámara. Vamos a verla. A ver. Pues te di idea. No, pues mira. No está mal por el precio. Por el precio no está mal. No, está muy bien. ¿Qué puedes hacer? El 35. Ay, qué padre está. Y ellos son HomeWatch 7. Los vas a poder encontrar en República de Guatemala 74 en el local 7, Colonia Centro Ciudad de México. Ellos se encuentran entre Academia y Correo Mayor. Al principio del video te dije cómo llegar aquí. Es súper rápido. Sus horarios de extensión son de lunes a sábado de 9.30 a 5.30. Y realizan envíos a toda la república con mínimo de compra de 2.000 pesitos. El número de WhatsApp te lo dejo aquí durante todo el videíto para que realices tu pedido. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio. Algunas compritas para ti o tu familia. Si te gusta este video deja tu like. Coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda. Suscríbete, comparte. Sígueme por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas y hasta luego. Bye.